Hola, desde mi casa os traigo Grow Factor. Es el serum crema de Zoe Skin, que sabéis que es una de nuestras marcas de referencia, sabéis que somos centro de referencia de Zoe Skin, donde hacemos tratamientos profesionales, las esteticistas están formadas especialmente en Zoe Skin, y donde os asesoramos en la marca, bueno, ya sois muchísimos los que la conocéis, los que os gustan, y en concreto Grow Factor es el serum crema del verano, porque es regenerador, porque lleva factores de crecimiento y porque nos va a ir regenerando esas fibras de colágeno que nos va a ir rompiendo este maldito sol. Así que bueno, que sabéis que nos tenéis en Dermac4U para que os aconsejemos de Grow Factor o de otras cremas que os puedan interesar.